Inicialmente este proyecto nace de la Mutual 12 de septiembre, donde nosotros vimos la alternativa de bajar el costo de la carne, a través de impulsar la apertura de los mataderos rurales, desde el Consejo Agrario Provincial nos recomendaron que no, que no era viable porque iba a haber poco control, entonces nos dijeron que existían los mataderos municipales para este tipo de iniciativas, para brindarles a nuestros afiliados. Entonces en función de eso fuimos avanzando, en Caleta Olivia adquirimos el matadero municipal a través de un convenio de la Mutual por 35 meses, y este convenio extenderlo a los demás gremios, a gremios unidos, porque creo que es la problemática del costo elevado de la carne, no solamente de petroleros, sino de toda la sociedad. Hoy también tenemos problemas con la habilitación de este matadero, entonces nosotros creemos que el problema se radica, es otro el problema, donde nosotros vamos, a través de esta convocatoria que hoy es masiva, una juntada de firmas donde vamos a exponer un proyecto serio a nuestros legisladores y a partir de eso avanzar en nuestro proyecto para bajar el costo de la carne. Creemos que el costo de la carne debe bajar, se produce en Santa Cruz, lo que va a hacer es que baje el precio de la carne para no solamente, como te dije anteriormente, los petroleros, sino también para toda la sociedad, que esto es muy importante. De hecho, hoy se puede ver cómo masivamente se está acercando la gente a firmar, estamos en el ingreso del correo, los supermercados, en las universidades, en las escuelas, en la entrada de los barrios alejados del ejido urbano, así que vamos a presentarlo a nuestros diputados y en función de eso avanzar en un proyecto de ley que regule en forma responsable, con todos los requisitos de rigor sanitario, administrativo que tienen que tener los mataderos. El proyecto es serio y por eso estamos hoy todos acá.